¡Pum! ¡Pum! Hola. Bueno, contame un poco para qué viniste. ¿Qué te anda pasando? Bueno... Yo tengo tendencia... a las mías de la gente en la cara. Eh... Yo, como ven, ahora tengo una tía cortada... ...la tía cortada, porque... Bueno, en realidad me las corto porque soy gay. Y voy a la manipula todos los días. Eh... Creo que mi problema empieza por ahí, ¿no? Porque... Porque... Bueno... Porque si, aparte de... Agudo... Me las... Me las... Amfetaminas. Es lo único que te puede probar en la vida. Eso me dijo Dios. O lo bajo abajo. Lo bajo abajo. La tristeza es sumarle lágrimas en las cuales no se puede sumergir. Atenduirse la propia mierda de uno. Esa es la tristeza. Yo sueño para hacerle enamor a la sirenita. Pausa. No se puede probar ni me quita. Vení, vení, le dije. Si te seguís metiendo así con mi hijo, te voy a matar. Te voy a matar. Y nadie te va a acabar de buscar. Y solamente yo te voy a encontrar. Hijo de puta. Le dije. Y bueno, la tristeza veo no por momentos extremos, ¿no? Situaciones... Tof. Oro. 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 Chicos, chicos. Ahora vamos a descubrir a la locura de un hombre. Oro. Te puedo ver lo que le contaste. Así que, ¿estás loco? ¿Estás loco? Cuando calienta el sol, aquí en la playa ¡No te lleven una pala de divertido! Paola, chao Y bueno, yo diseño de jugar con un día Soy una pantufla voladora Soy una pantufla voladora. Me quiero morir. En el África, los filmes caen a la tierra. Salomon, Halos y Maita. Para poder transportar este alto universo. Vale, me hago una pantufla. Ve, vay, vay, vay. Vaya vay, 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 vay. Vaya vay, vay. Vaya vay. Vaya vay. No, no te la videola. No te la videola, eh. La verdad es que él viene ahí donde abajo pasó, pero es porque no pudo haber pasado de la vida. ¡Ay, qué paletito! ¿Qué me ha ocurrido? ¡Seguro! ¡Seguro, no! ¡Seguro, no! ¡Seguro, no! ¡Ay, qué paletito! ¡Ay, qué paletito! ¡Ay, qué paletito! ¡Ay, qué paletito! ¿Cómo es Pedro de Pablo? ¿Cómo es Pedro de Pablo? ¡Como el perro de Pablo! ¡Como el perro de Pablo! ¡Condicionado esto! Bueno.